Después de varios meses de estudios, alumnos de la Universidad de Ingeniería han logrado incluir la fibra de una planta andina para elaborar tablas de surf. Aún no se han incorporado en su totalidad, pero ya representan un gran avance que podrían contribuir para disminuir la contaminación del planeta. ¿Se imagina usted una tabla de surf hecha con pasto de los Andes? Hoy en día, con ideas innovadoras, se intenta proteger a nuestro medio ambiente. Desde hace años, diversos países hacen pruebas con diferentes tipos de plantas, con la finalidad de reemplazar con fibras naturales los materiales industriales que emiten gases invernaderos. Por eso, profesores y estudiantes de distintas ingenierías de una conocida universidad investigaron las propiedades de licho que abunda en la sierra del país. Recurso natural que decidieron utilizar para construir un prototipo híbrido de una tabla de surf. El material convencional que se utiliza para la fabricación de estas tablas es la fibra de vidrio, que es una fibra sintética. La diferencia de usar licho a comparación de la fibra de vidrio es de que el licho es más liviano, aparte de que puede ser biodegradable y parte de un recurso renovable. Tras varios estudios, el grupo multidisciplinario viajó a Quehue, provincia de Cusco, donde recolectó grandes cantidades de licho para construir la primera tabla. En el laboratorio se realizó el procedimiento químico y mecánico, el cual finaliza secando la planta en este horno para obtener la fibra. El material se le dio a un fabricante de tablas para que culmine el trabajo. Sin embargo, pese a utilizar otros elementos no contaminantes como madera reforestada para su base y un baño especial de resina, el porcentaje de fibra de vidrio todavía es alto. La tabla de surf es un protótipo con el cual estamos aprendiendo, donde no es 100% licho, entonces es un blended, es una mezcla con fibra de vidrio, en este momento con más cantidad de fibra de vidrio, casi 80, 85% y 15% de licho. La idea es comenzar a caracterizar mejor el licho para ir sustituyendo gradativamente en su totalidad, si es posible. El reto con esta iniciativa no es solo perfeccionar la tabla, sino elaborar nuevos materiales que sirvan para distintos sectores. Y además, rescatar la cultura de nuestros antepasados, devolver esa tradición de ir por las aguas con un transporte hecho de un material que proviene de la naturaleza.